Por favor, este domingo vota todo no, todo no, viva Ecuador para arriba, no vamos a petitear, todo no, no se equivoque por favor, mírame, mírame, este tiene que votar, todo no, este domingo, por favor, Ecuador no vamos a quedar vencido de gananero, no es rico ni nada, millonario no, está mintiendo, mentiroso. No te da vergüenza, nosotros somos de Ecuador, vamos a parar tuyo malo, se para el duro donde quieras, saca el cara, pone música, paro, antes de paro votamos, pero música ponga preparada.